La maquinaria pesada de la Alcaldía Municipal del Distrito Central realiza trabajo para la construcción de un puente que comunicará nuevamente a los pobladores de la colonia Alto de los Pinos, después de quedar incomunicados por la lluvia que cayó recientemente en Tegucigalpa. Creo que esto va a ser rápido, la construcción, porque sí es una necesidad de tener este puente, porque es la vía de comunicación de acceso de toda la colonia Alto de los Pinos. Después de 29 días de nacidos, hoy fueron dados de alta los trillizos que nacieron en el Hospital Escuela Universitario. Eran bebitos prematuros de 32 semanas, pesaban menos de 1500 gramos, son dos varones y una niña y esas condiciones implican cuidados especiales como alimentación a través de sonda, fórmulas especiales, medicamentos para estimular el centro respiratorio, obviamente multivitaminas, ese tipo de cosas es la que requieren. Y una vez que ellos succionan bien, no pierden peso, no desarrollan cianosis o se ponen moraditos, entonces pueden regresar del hospital. 65 mil personas en riesgo de quedar incomunicadas por el mal estado de la carretera que conduce de la Esperanza al sur de Intibucá. Entre más ancha está el espacio, más se expone a las lluvias y a los deslizamientos y hay tramos que realmente nosotros que estamos pasando a diario ahí, si esto sigue, las lluvias y todo eso, pues va a haber momentos que se va a volver ya intransitable lo que es Camasca la Esperanza. A inmediaciones del puente Estocolmo, en Tegucigalpa, un presunto asaltante fue acribillado por uno de los pasajeros de la unidad de transporte que junto a otros dos individuos pretendían atracar el autobús que cubre la ruta Mercado Los Pinos. En el momento que estos individuos pedían los celulares, uno de los pasajeros logró sacar un arma de fuego, le disparó y murieron inmediatamente estos individuos. En el bulevar Suyapa, los dueños y motoristas de microbuses realizaron una nueva protesta para exigir la legalización de las unidades. Posteriormente hicieron un plantón ante la sede del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Solo en un país como Honduras se niega la oportunidad de la gente de trabajar. Parece que no tenemos un gobierno que fue electo para servir al pueblo, sino que solo sirve a determinados sectores. Entonces, miren, en esta lucha día a día venimos peleando de que se nos legalicen estos microbuses. Los dueños de los microbuses han realizado una serie de protestas buscando la legalización para operar en la capital. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo.